Ahora mira La neta aquí en México wey No vayas a la zona centro nada más wey Ve a la zona norte y ahí te vas a encontrar toda la cajetita deliciosa wey Y no vale verga wey Si Si Es que eso es chila Eeeh que pedo pinche Fernandez Eh wey Un ganasoputa mano Quien quiere leche? Quien quiere leche? Pero en realidad no son tan fuertes como uno piensa wey Ese al fondo eres tu? Si No, estoy usando una caja Ok Me dispararon, me dispararon Ven por mi eh? Me dispararon Aquí viene Me dispararon No hombre no mames wey 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 Get in No mames wey No mames wey No mames wey No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey Le hice 403 de daño No lo puedo creer wey Le dejé caer un vergal de valor wey Ay 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 Disparan del hoyo wey Corran, corran, corran ¿De cuál hueco? El hueco de atrás Ah, ahora mirá De la greta 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 Está en el carro, está en el carro ¡Hala verga! Oye me están disparando wey No, no, a pelear, a pelear No sean culones a la verga Acá estoy en la montañita ya Pelén, pelén cabrones Acá está montañita Vente, vente para atrás Pelén, pelén Vamos Vamos A la verga Que madre escucho wey Tire varias ganadas Ya las gaste todas man Yo las gaste todas wey No sé si alguien murió por ahí ya wey Ya me gaste todas wey Yo la neta las tire muy bien wey Yo no sé dónde las tire Eh wey Man, pero siguen por allá man Yo le tiré a alguien wey Yo voy a la gas station wey Te la pelas terbi A ver Para el item's case O para la weapon's case Weapon's case, perdón Le trae weapon's case Ah, el vato al que yo le disparé Se murió eh wey Wey, yo aquí le Acá le disparé uno Pero creo que salí corriendo Vaya, estén atentos man Voy a correr para donde ustedes A ver si me disparan Ya lo miré Ya lo miré Ay, no mames wey Me dio en la Yo me acosté No wey, no lo puedo creer wey Mató En la cabeza wey No tiene nada wey Tiene un A la izquierda se man Sí ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Mató todos? Parece que se está agarrando El piquillo este wey Wacha, wacha Ya lo maté Mira, allá va alguien wey Es un jugador wey Está corriendo, está corriendo El que tenga Allá va otro por atrás Va otro por atrás Pero allá por atrás Va entrando ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vi Déjame le puede disparar Lo veo, lo veo ¿Murió wey? No sé Sí, se murió Se murió uno de los dos El otro se asomó Sí, ya vio uno El otro se asomó Por la derecha wey Pobre morro wey A la verga Ok, si murió Si murió entonces Hay que ir por el otro morro wey Los veo wey ¿Dónde? Están enfrente de mí wey Están pecho tierra los morros Sí, ya lo miré Ya lo miré En arma en rojo Ellos también wey Fui yo ese ¿Me mataste? No Está encima de la roca ¿Sabes dónde están? Están en un edificio rojo Ay, ya me están Me están emasacrando Ahora sí wey ¿Los atrás? Atrás, sí Ok ¿Ya los ves? No sé si es eso Si es él Ya los miré Ya los miré Hay uno detrás de un árbol creo Quito el arma a este pendejo nomás Y ya Vámonos Mira que tengo en mi espalda No lo imaginaba ¿Tiraste a la nana? Ahí va Hay un escape en las caderas Wow, tiene mucho recoil a esto wey Aún estamos acostados wey Espera, tengo que cargar esa parte de juego ¿Qué dieron wey? Sí Qué escándalo hace ser Han muerto Ah no, hay falta otro Ya, ya Hay unos baños Vamos, vamos, vamos Está ahí entre los putos baños Ah, pero esos disparos son por afuera wey A ver, a ver si los veo por aquí por la puta ventana Buscalos man Ya lo miré, ya lo miré Está ahí en la carretera ¿Ya lo viste? Ah, muy difícil darles en mirilla wey Otro se salió corriendo por la izquierda ¿Lo ves corriendo? Ah, ya lo miré, ya lo miré Ok, ok Murió No, no, no No, 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 murió Ahora sí murió Ay, sí, sí, murió Sí, sí, que matamos al escape wey Sí, sí, ya está ¿Qué? ¿Vale? Ay, mamma, al menos ahora hay seguimiento de uno ¿Vale? Sí, güey ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, verga! ¿Vale! ¿Vale? ¿Vale? A mí me encanta Shuelan, güey En que parte Gente, 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 gente Dos personas Tres personas, tres personas Tres personas Te mataron Te mataron Hombre, wey, hasta la vista, baby Te mataron o no Hombre, ya me voy a la verga yo, wey Me plashearon bien chingón Morí Que salgo No, está bien Todas las arritas No, guarde ninguna Yo traía una escopeta, nada más Vienen por mí, wey, wey ¿Qué te dije, Hernández, wey? ¿Qué te dije? Está bien, wey, son peleas Oh, los hijos de su puta madre Siguen aventándome a la nave Es por los oídos, ¿no? Man, ¿sabés qué, man? Debería ver la opción que se retosó Cuando estés lleno en el chico Sí, yo no entiendo No, no te entes con el chico No, no te entes con el chico No, no te entes con el chico Hasta la vista, baby No, no te entes con el chico